Voy a bailar, voy a bailar. Bueno, mi devolución es la siguiente. Rasta, respeto mucho tu trabajo, pero hay veces que cuando te marcan algo tenés que decir que no. Esa mímica, ese teatro, esa caracterización que hiciste hacia mi compañero en la mesa del jurado, me pareció una falta de respeto. Cada uno puede ser lo que quiera en la vida y uno tiene que respetar. No hay humor en eso, no hay humor en eso. En serio, que la carterita y esos gestos a mí no me gustó, me pareció una falta de respeto. Realmente empiecen a ser algo cómico porque aburren. Mi nota es esta. Cinco de Norita Rodríguez. Esa falta de respeto que voy a decir, Norita, esa caracterización fue aprobada por la maestra Natalia. ¿Entendés? Nosotros hicimos, fue ella quien aprobó. O sea, no es una falta de respeto. Es un homenaje, inclusive, que le hacemos al maestro Iripino. ¡Homenaje! ¿A eso se le llama homenaje? Dios mío, basta, basta, en serio. Un señor como él canta, baila, es una excelente persona y que hagan eso. Es una falta de respeto. Yo no haría eso jamás. Está muy equivocada, no es falta de respeto. Mi educación no me lo permitiría. No es falta de respeto. No, 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 no. Bueno, cinco de Norita Rodríguez. Acá hay un tema que ya es muy forzado lo tuyo, Nora. Primero decía que yo inventé un novio en Camaraza. Ahora voy a levantar a Camaraza, ahora le levanta a Agri Pino. El humor... Vamos a hablar del baile, porque si no cambio mi nota. Así de simple. Callate y terminala porque cambio mi nota. A mí no me importa tu nota, independientemente del número. Perdón, cambió la nota. Cuatro puso ahora. Ok, una ridícula. Ponemelo en uno y se ve más ridícula. Callate o cambio mi nota. Dale, uno, quiero un uno. Dale, 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 uno. Carmiña, te digo, va bajando la nota, guarda. Ponemos un uno y seguís siendo ridícula. Uno, dale. Dale, loca. Dos, ahí está, gracias. Perdón, Norita, la nota definitiva queda en un uno. No, te doy la chance de que me aclares en dónde queda la nota definitiva. Si la producción me permite, esta es mi nota. Más respeto, más respeto. Voy a bailar.